Lo que acabamos de ver en imágenes realmente tiene un punto de inflexión muy grave, que es el agua potable, en donde ya utilizan agua de mar. Algunos tienen que utilizarlo obviamente para cubrir sus necesidades básicas, otros inclusive para beber, teniendo en cuenta los riesgos que tiene el agua de mar para la salud. El conflicto en curso en Gaza ha empeorado la prolongada escasez de agua que afecta el enclave, obligando a los residentes a tomar agua de mar para uso diario, a pesar de los numerosos riesgos que tiene para la salud. Los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ahora en una lucha diaria por encontrar suficiente agua potable para sobrevivir, después de que el ministro de Defensa israelí ordenara un asedio total a la franja el 9 de octubre. Durante la ofensiva, la infraestructura sanitaria de Gaza y la mayoría de sus pozos de agua fueron destruidos. Eso empujó a los palestinos a buscar una fuente alternativa en el mar. Muchos llegan todos los días a las costas con sus amigos para embotellar un poco de agua de mar para sus familias, no solo para lavarse, sino también para beber, a pesar del peligro para la salud que esto representa. Algunos habitantes de Gaza encuentran refugio peligroso en la playa, lejos de los bombardeos de las diferentes ciudades. ¡Gracias!